Nuestra vida es un misterio ...a hora de que alude al paso del tiempo, entonces la exposición surge como una necesidad de intervenir en el espacio de la bodega, la Fundación Casa Pintada, que es el espacio en el que nos encontramos ahora mismo, que como se nos lo indica es una antigua bodega de una casa para ciegas, y entonces esta bodega está debajo de lo que es la estructura de la casa, está llena de tinajes que antes albergaban aceite, sal, vino, agua y eso. Y entonces, bueno, a mí que me gusta bastante la historia y todo este tipo de cosas, en el Museo de Arqueología yo tenía conocimientos de una cultura que se llamaba la cultura algárica o la cultura del algar, que bueno, surge en la zona del Levante, la historia y tal, y entonces tenían como costumbre enterrar parte de sus muertos en un enterramiento atípico, que era un enterramiento de tinajas, ¿no? Y normalmente estas tinajas las enterraban debajo de sus casas. Entonces yo establecí ahí un paralelismo y me gustaba mucho esa idea de aprovechar lo que ya era la estructura de la bodega, de la casa pintada, para hacer una intervención, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese sentido he trabajado con el contexto de Vanitas, que es un poco a lo que siempre pasó el tiempo y a la muerte, ¿no? Para, metafóricamente, los cranes representan los enterramientos. Entonces se trataba en cierto modo de, bueno, de intermedir la bodega para que hubiera un aspecto de, como se llama, una necrópolis. La sala ha sido muy importante a lo largo de la historia y sobre todo tenía el concepto de eso de cambio monetario en un momento dado, de ahí viene la palabra salario también, ¿no? La sal tiene una cosa también que se va deshidratando, se va deshaciendo también y me gustaba esa idea de aprovechar la humedad de la fundación que se ha pintado. Entonces las calaveras, los cráneos están hechos con sal y solamente se ha utilizado resina de poliéster transparente como aglutinante, ¿no? Entonces precisamente hablo de ese concepto de instalación, instalación, porque el propio proceso del paso del tiempo hace que las calaveras vayan deshaciéndose, ¿no? Y entonces forman parte de un todo, casi al final desaparecido. A mí me gustaba, me apetecía la idea de crear un espacio de intimidad, ¿no? Es como un tránsito, cuando tú vas descendiendo la escalera es como si te vas ubicando en un espacio distinto. También la exposición está ambientada con una música que ha hecho el proceso, ¿no? Que alude un poco a, pues un aire misterioso, ¿no? Que me apetecía, ¿no? Incluso el día de la inauguración comentaba que hubo una máquina que creaba un efecto de nivela baja, como esa idea que tenemos de los cementerios viejos, ¿no? Y la gente, pues yo creo que hay gustos para todo. Desde luego, en este caso, en esta exposición, lo que la gente no pasa es, no pasa es apercibida por esta exposición, ¿no? Siempre te impacta mucho. Yo creo que sobre todo, y la gente que lo conoce menos, pero la gente que además ha bajado por primera vez a la bodega, ya de por sí impresiona porque el espacio tiene un sentido litúrgico muy grande, ¿no? Entonces, es un poco simplemente poner en valor ese sentido y tratar de sacarle provecho.